Se presentó el dictamen como se había, como le había mandado el Poder Ejecutivo cuatro días antes. No hubo ningún cambio ni nada por el estilo. Así que se firmaron todo y se presentó y ayer fue publicado, no fue como dijeron a las tres de la tarde, sino fue publicado a las doce del mediodía. Es un error que todavía, todavía no está verdaderamente cuestionado ese punto que vos estás diciendo. No hubo modificaciones ni nada por el estilo. No sé por qué están diciendo que hubo modificaciones en el último dictamen. Hubo modificaciones cuando se fue, bajó de 630 y pico y se bajaron los 141 artículos. Pero de ahí a la presentación del día de ayer a las doce del mediodía no hubo ningún tipo de modificaciones. Se presentó el dictamen como se aprobó en el plenario de comisiones. Pero en esto quedó así, no hubo ningún tipo de modificaciones. Si hay modificaciones después ya no hay tiempo ni nada por el estilo, se modificarán si hay alguna que otra, una, dos, cinco, lo que fuese, en el recinto.